hoy les voy a enseñar si la activación de la campanita genera vista pero también les voy a mostrar cómo ver si le ha llegado la notificación de la campanita y cuántos suscriptores de lo que nosotros tenemos le llegó esa notificación y cuánta vista eso ha generado en nuestro canal así que vamos me salte toda esta parte de ir a mi cuenta de tu canal llegué aquí esto es lo que sigue después de llegar a esa parte vamos a elegir un vídeo en específico que podemos elegir el canal completo para ver la cantidad de suscriptores que han visto todo eso entonces vamos a elegir este vídeo que tiene cuatro días entonces vamos a darle a ese vídeo luego que le damos a este vídeo vamos a darle a estadísticas en esta estadística es donde le voy a mostrar dónde podemos ver lo que le digo entonces vamos a darle alcance entonces en alcance seguimos para abajo y vemos aquí que dice notificación de campanitas enviadas entonces dice que a 92 suscriptores recibieron notificaciones un total de un 100% dice la tasa de clic de notificación 1.1% y la vista que generó a partir de esas notificaciones que generó ese vídeo entonces aquí podemos ver ese pequeño detalle en cuanto a las notificaciones que pueden generar vista en nuestro canal así que podemos tener una idea de cómo andamos en esa parte esto era todo lo que que quería mostrarle hasta la próxima